Yo comparto esto con ustedes porque, primero que nada, lo sé y he vivido junto con el gobierno de Guerrero, el interés por atender estos problemas y la comprensión de la estratégica posición de disminuir la violencia contra las mujeres para pensar en un posible desarrollo. He participado en el sistema estatal en donde se firmó un convenio muy importante con presidentes municipales para que las acciones de la alerta de violencia de género se lleven y se cumplan en su totalidad. Conozco el compromiso también del señor gobernador y su esposa de llevar esto adelante, de la propia titular del Instituto de las Mujeres, pero comparto con ustedes que este no es un tema solamente del gobierno. Este es un tema de la sociedad en su conjunto, de las organizaciones de la sociedad civil con su especialidad, pero en particular de todas las personas. Erradicar la violencia contra las mujeres es un asunto de la convicción personal de cada uno de nosotros. Muy poco puede hacer el gobierno si no cuenta con la voluntad de las personas y estamos convencidos que tenemos que modificar nuestras formas de relacionarnos entre hombres y mujeres. No veo por qué tengamos que estar estableciendo campañas, formas de modificar estereotipos. Eso es algo que todos tenemos que pensar y que todos tenemos que modificar. Y cuando así suceda, estaremos hablando de un rostro de una sociedad muy diferente, igualitaria y que puede hablar de una sociedad justa. En ese sentido, yo me uno al compromiso del Estado de Guerrero. Reconozco mucho, señor gobernador, los esfuerzos que ustedes hacen. Sé que hay mucho por hacer, sé que es posible hacerlo y lo que hoy resulte de este evento será muy interesante para la Comisión Nacional, conocerlo, estudiarlo y desde luego compartirlo y darle seguimiento. Muchas felicidades por la firma del reglamento también, que atiende un tema fundamental, que es el acoso en el trabajo. Y enhorabuena para todos y todas.